Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon Bien, ha sido anunciada en Japón una máquina en el cual sería una máquina arcade producida por Bandai Namco, es decir, y básicamente estará en los sitios pues básicamente una máquina arcade es una máquina recreativa como veis en la imagen y básicamente será la primera máquina recreativa que sea de Pokémon y básicamente ha sido anunciado hoy en el cual pues estará orientada a los juegos de estrategia pues tipo las batallas, es decir, como veis en la imagen será el tipo de batallas pero como no se puede apreciar muy bien pues se ve un poco así pero básicamente sale un texto que dice que es un juego de redención en el que los jugadores pueden disfrutar de batallas de Pokémon en toda regla usa la estrategia y determinación para apuntar a la combinación perfecta y básicamente basándome en esas frases y basándome en la imagen podemos ver unas imágenes aquí de unos tres y otros tres Pokémon aquí y otros tres que debe ser tipo un combate Pokémon y básicamente será así, es decir, y básicamente puede ser que sea para dos personas en la máquina recreativa, es decir, en el cual estará en breve en los sitios para poder jugar para poder jugarla, perdón así que nada más, os veo en otro vídeo un saludo y hasta luego ¡Gracias por ver el video!